Ya me ha pasado de todo y a ti sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está carica? No importa arriesgar la vida Ya que andamos trabajando, cruzando cales la línea Sé que soy marihuana, porque de todo he fumado Y es que es raro cuando no ande bien arriba, eso sí siempre bien pila Si no ven en la plaza, ando por la tía Angelina Un chamaco sin futuro, así me catalogaba mucha gente Pero les hace los cinco, cuando me miraron pajada a la nueve Ya me han pegado balazos, de perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto, tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como un paro, sé que brincarían los tres En el periódico un gallito para matar el frito Es que me quedé en la calle sin familia, más la suerte de un día Y a los catorce cumplidos, en la mafia me metía Y andamos al azor, y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita, hasta ahorita nada saben de mi línea Vas a desapercibir, metiendo goles macizos Y ahora me están fentaminas Un chamaco sin futuro, así me catalogaba mucha gente Pero les hace los cinco, cuando me miraron pajada a la nueve Ya me han pegado balazos, de perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto, tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como un paro, sé que brincarían los jefes Sé que brincarían los jefes Y continuamos, por supuesto, seguimos avanzando Salucita la buena, hay que pistearle, por supuesto Esta noche es para pistear también, compadres Por supuesto